El rector del Instituto Tecnológico de Sonora, Itzon, Javier José Vález García, dio el banderazo con el que inició la obra de ampliación del edificio de idiomas en el Campus Nainari. Contará con 1.500 metros cuadrados y cinco aulas con capacidad para 42 estudiantes, un aula de medios y dos aulas más para educación continua. Vález García anunció que se invertirán 25 millones de pesos con recursos propios y la obra concluirá el mes de junio del año 2017. La inversión que es alrededor de 20 millones de lo que es la estructura más equipamiento otros 5 millones, estos 25 millones son de recursos propios y acabamos de dar ya el banderazo para la primera piedra y esperamos que en el mes de junio podamos estar inaugurando esta gran obra que va a beneficiar no solo a nuestros 15.000 estudiantes sino también a la gente externa a la universidad que son alrededor de 4.000. entre niños, jóvenes, adultos que vienen a las instalaciones del Itzon, que se sienten potros también por estar acá y responder de una mejor manera a esa demanda que tenemos. Hace 30 años empezó un sueño, iniciar con un centro de idiomas. Hoy la demanda de los estudiantes obligó a Itzon a ampliar el centro de idiomas. Y constantemente están siendo capacitados, de hecho un nuevo profesor no puede entrar de la calle al aula, no tiene que pasar por todo un proceso no solo de evaluación sino a través de un diplomado de enseñanza del idioma inglés que también está abierto para toda la comunidad en los cursos de educación continua. Nos sentimos muy contentos, muy halagados de que este sueño se va a hacer realidad. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.